Yo por el fin voy a votar Yo estoy con Hilda Ceballos Porque si piensa en la gente Aquí en el primer distrito Todos estamos con ella Trabajará por mí, por ti, por toda la gente Seguro que todo irá mejor Porque Hilda Ceballos Trabajará cerca de ti Yo por el fin voy a votar Estoy con Hilda La 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 Yo por el fin voy a votar Estoy con Ilda, la, 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 la Yo por el fin voy a montar Estoy con Ilda, la, 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 la Yo por el fin voy a montar Estoy con Ilda, la, 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 la También que es una gran mujer Y que sí nos va a llevar a ganar esas cosas Nos va a ayudar a nuestra colonia Esperemos que nos ayude a arreglarla Porque nos falta muchas cosas de su jardín Y la verdad mucha ayuda para que haya más vigilancia Porque creo que falta Una gran mujer Estoy con Ilda, la, 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 la Yo por el fin voy a montar Estoy con Ilda, la, 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 la Yo por el fin voy a montar Estoy con Ilda, la, 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 la Hilda Ceballos ya fue legisladora local Impuso leyes en beneficio de la juventud De la mujer y de la gente con discapacidad Yo por el fin voy a montar Estoy con Ilda, la, 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 la Yo por el fin voy a montar Estoy con Ilda, la, 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 la